hola amigos bienvenidos a la manualidades en este vídeo estaremos realizando estos hermosos zapatitos que en esta ocasión los realicé para este conjunto de rapunzel pero los podemos hacer para cualquier tipo de traje en esta ocasión los voy a estar haciendo para bebecitos de meses y aquí les voy a dejar los materiales en pantalla para que puedan realizarlo en la talla correcta recordando siempre suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún vídeo no olvides darle click a la campanita bueno sin nada más que decir vamos a ello bueno pues comenzamos con estos zapatitos voy a estar utilizando un estambre de 3 milímetros de grosor muy bien con un gancho de 2.75 milímetros estas cadenas es para este material si haces con material más delgado vas a ocupar más cadenas de inicio y si haces con un material un poco más grueso vas a ocupar menos cantidad de cadenas de inicio muy bien para esta medida vamos a estar haciendo 10 1 2 3 4 10 cadenas más 2 de altura muy bien serían 12 cadenas en total tomamos hebra y contamos 1 2 3 en la tercera vamos a introducir y vamos a hacer 3 varetas o puntos altos y sería 3 varetas en un solo punto que sería el primero ahora vamos recto vamos a tejer un punto en cada cadenita hasta llegar a la última ok aquí estamos en la última y en la última vamos a hacer un total de 6 varetas en la misma cadenita varetas o puntos altos vamos a hacer 6 en la misma cadenita 3 4 5 y 6 así nos dio vuelta ya al tejido ahora vamos a tejer sobre las cadenas restantes hasta llegar a la última si se fijan el sobrante lo estoy tejiendo por dentro aquí ya se escondió automáticamente y corto el sobrante muy bien aquí podemos ver el inicio así es que aquí vamos a introducir otras 3 varetas que sería la última cadenita cerramos con punto deslizado y esta sería la primera vuelta de nuestro zapatito ahora subimos con una cadenita y vamos a estar haciendo medios puntos como es este medio punto simplemente introducimos sacamos hebra y pasamos por las dos por los dos bucles aquí tengo el primer aumento que sería montando dos medios puntos en un punto anterior vamos a hacer un total de tres aumentos para comenzar esta vuelta número 2 aquí ya tengo tres aumentos ahora vamos a seguir recto hasta llegar al inicio de los 6 puntos que hicimos aquí en la punta porque no les estoy dando número de puntos en total porque las tallas pueden variar en este momento yo hice 12 cadenas de inicio ustedes pudieron haber hecho 15 o etcétera para diferentes tallas así es que por eso y se hace lo mismo se hacen los mismos aumentos y lo mismo lo mismo que estamos haciendo solamente que puedes cambiamos lo largo del inicio de las cadenas para cambiar la talla de nuestro zapatito muy bien aquí se puede ver el último punto con las 6 varetas y aquí vamos a hacer los 6 aumentos esta vuelta número 2 estamos trabajando solamente con medios puntos tenemos nuestros aumentos ahora seguimos recto y 3 aumentos al final muy bien aquí ya tenemos nuestra segunda vuelta lista cerramos con punto deslizado y subimos con dos cadenitas vamos a hacer varetas completas de nueva cuenta y vamos a seguir la secuencia de un punto en su punto anterior y aumento aumento en vareta o el punto alto que iba a ser un aumento un aumento un aumento un aumento serían al inicio tres veces aquí tenemos tres veces uno aumento un aumento un aumento un aumento ahora vamos a seguir recto hasta llegar al primer aumento y aquí vamos a seguir la misma secuencia de 1 aumento 1 aumento 1 aumento por 6 veces seguimos recto y lo volvemos a repetir tres veces estamos haciendo aumentos sobre aumento esta va a ser la vuelta número 3 muy bien aquí medimos esta plantilla nos quedó de 10 centímetros por 5.5 ahora vamos a subir con dos cadenas cargamos y vamos a estar tomando la hebra trasera de cada cadenita en punto alto por toda la vuelta un punto en cada punto anterior solamente por la hebra trasera por toda la vuelta muy bien aquí ya hemos terminado la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado subimos con dos cadenitas y vamos a estar haciendo un punto en cada punto anterior normal pasando por las dos dos partes de la cadenita así es que esta va a ser nuestra 5 nuestra quinta vuelta y va a ser en recto totalmente en recto y después ya seguiremos con las disminuciones miren ya va tomando forma nuestro petuquito nuestro zapatito muy bien aquí vamos terminando la vuelta número 5 vamos a cerrar con punto deslizado y para que no se nos vaya enxocando con nuestro zapatito aquí podemos ver que nos hemos inclinado un poquito hacia nuestra derecha así es que voy a recorrer un punto hacia la izquierda para centrarnos centrarnos muy bien entonces voy a subir con dos cadenitas y voy a estar haciendo medios puntos altos altos medios puntos altos hasta llegar miren aquí nos vamos a guiar de nuestro zapatito vamos a estar haciendo medios puntos altos hasta llegar al inicio de nuestras pues en este caso aumentos pero vamos a comenzar a hacer disminuciones de la misma forma que lo hicimos aquí en la plantilla muy bien entonces vamos a estar voy a estar haciendo medios puntos altos hasta llegar aquí al inicio de los aumentos muy bien aquí hemos llegado exactamente donde está el aumento y vamos a comenzar a hacer disminuciones voy a estar haciendo las disminuciones pero en punto alto tomando así y luego pasamos los dos puntos después hacemos una vareta completa aquí hicimos medios puntos altos pero aquí vamos a estar haciendo solamente las disminuciones en punto alto disminución en punto alto cargamos introducimos en un punto hacemos medio punto cargamos nuevamente introducimos por el punto y hacemos medio punto nos quedan tres bucles y pasamos por el centro de los tres bucles así uniendo dos puntos altos en uno solo esto lo vamos a hacer aquí hicimos una disminución una vareta una disminución una vareta por seis veces muy bien aquí terminamos la vuelta termine las disminuciones en punto alto y seguí con medios puntos altos cerramos con un punto deslizado subimos dos cadenitas y seguimos con medios puntos altos hasta llegar tres puntos antes de la disminución anterior que sería aquí muy bien aquí estamos tres puntos antes de la primera disminución y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior vamos a estar haciendo una disminución en punto alto y un punto alto y esto lo vamos a repetir seis veces para esta penúltima vuelta vamos hacemos medios puntos altos y aquí exactamente donde inicia la disminución disminución vamos a comenzar a hacer seis disminuciones en punto alto así como las hemos venido haciendo cargamos y pasamos esta es nuestra primera disminución citizens una dirección semana tres segunda disminución 歸 será tendrán tiene luego 1 y 2 última disminución muy bien ahora vamos a terminar con medios puntos altos ahora para rematar podemos hacer una vuelta en punto raso que serían puros puntos deslizados por toda la vuelta o medios puntos a conforme se va tejiendo la suela se ve encogiendo entonces para para que conserve el mismo tamaño lo vamos a estirar vamos a estirar la suela de la parte de abajo y vamos a introducir una plantilla en esta ocasión pues yo tengo de estas plantillas de los zapatos normales que son así como éstas y yo las voy recortando en el tamaño de cada década solita de esta ocasión pues es un poquito más delgada pero es igual de 10 centímetros y pues yo las tengo así para que no se me vayan a perder y simplemente los puedo pegar con pegamento u h o con silicona líquida en esta ocasión que lo voy a pegar con silicona líquida muy generosamente voy a introducir antes de rematar me lo pueden hacer antes o después como ustedes gusten con esto nuestro zapatito pues va a quedar muy muy padre con la muy buena forma bueno entonces voy a seguir voy a rematar esta vuelta en esta ocasión lo voy a hacer con puntos rasos qué sería puntos deslizados miren así nos ha quedado ya tengo pues la plantillita le puse esta esta formita de piecito y ya simplemente le voy a agregar unas florecitas ustedes saben si quieren agregarle unas florecitas como las que tejimos en en el en el gorrito o en la peluca aquí aproximadamente se las voy a dejar el mismo videito el pedacito para que puedan realizar estas flores super fáciles o le pueden pegar algunas florecitas bien chicas así es como han quedado nuestros zapatitos con este conjunto que ya saben que aquí en el canal esta es como realizar esta peluquita hermosa y va a estar el tutorial de cómo realizar muchísimos vestidos y disfraces así es que no duden en suscribirse y darle like a este vídeo para que yo siga haciendo todos los disfraces que me piden para venta así es que sin nada más que decir las quiero mucho y hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.